Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy os voy a dar unos consejos de cómo perder grasa sin perder los glúteos. Primero, el azúcar no es del todo nuestro problema, sino los productos que llevan ese azúcar, más potenciadores, más grasa... En fin, muchísimas cosas malas para nosotros. Un poquito de azúcar no pasa nada, incluso es bueno de vez en cuando porque si no tendríamos muchísimos antojos y nunca saciaríamos ese antojo, entonces un poquito de azúcar algún día no pasa nada. Segundo, no quitar la sal, tampoco hincharnos la sal, pero sí un poco de sal y dejarnos de esos productos debajo del sal porque en realidad la sal no hace falta. Tomar muchísimas verduras y frutas, ya que esto nos puede ayudar a darle más volumen a nuestros platos. Llenar un plato de verduras, comernos una ensalada muy grande, esto nos va a saciar más y no aporta casi nada de calorías. No tenerle miedo a los carbohidratos, ya que estos van a darnos esa energía que vamos a necesitar. Ya que estamos en una pérdida de grasa y vamos a comer un poquito menos, entonces nos vamos a encontrar más cansados. Entonces estos son muy importantes. Si a lo mejor comían 3 o 4 veces a la semana pasta o arroz, pues redúcelo a 2 veces a la semana. Y muy importante, aumentar las proteínas para no perder nuestra masa muscular, ahí está, para no perder nuestro glúteo. No hay que hacer un déficit calórico muy grande y acompañarnos de mucho ejercicio porque llegar a este extremo de la nada puede ser malo. Vas a perder peso, evidentemente, porque es un cambio, pero es un cambio muy brusco, entonces no es la manera ideal de hacerlo. Ya que vamos a tener menos energía, vamos a tener más antojos, de primera vez vas a perder muchísimo peso, pero luego el cuerpo va a entrar en un modo de supervivencia y ya a partir de ahí te va a costar muchísimo perder más grasa. Primero hacer unos 15.000 pasos al día o más. Salir a pasear, que no sea un cardio que diga, tengo que hacer esto, sino que te guste salir con la bici, salir a pasear, subir escaleras de tu bloque o lo que sea, hacerte un sprint de allí para acá subiendo una cuesta, que cueste más. En fin, que también no sea un sacrificio para ti. Pero este cardio y esos 15.000 o 20.000 pasos al día nos va a ayudar muchísimo. También empezando con 2 o 3 días a la semana, que no digamos, venga todos los días, voy a salir a correr, voy a... No, empezamos poquito a poco, 2 o 3 días a la semana está bastante bien. Lo voy a hacer, si queremos podemos ir aumentando. Pero para empezar, estos son unos consejos que yo os doy para que perdáis grasa poquito a poco, sin rapidez, porque las cosas rápidas no son mejor. Si llega al final del proceso, la verdad es que os vais a alegrar, porque lo habéis hecho correctamente y vais a notar esos cambios. Mucho mejor de esta manera, porque de otra manera ya os digo que os va a costar más perder grasa si lo hacéis muy rápidamente a la pici. Nada más que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!